Hola, 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 vamos todos juntos a sumarnos a esta Chockeana Solidaria. El jueves 25 de abril están todos invitados porque necesitamos de tu mano, de la tuya, de la tuya, para transformar muchos choclos en muchos platos de comida para quienes más los necesitan. Nos juntamos todos en el campus de la Facultad de Agronomía. Vamos juntos entonces a la Chockeana Solidaria. Gracias por ver el video.